Y yo también necesito para esto, mire, para esto, a usted le falta un pedazo, a mí sí. No, a mi hijo no le da el brazo. Pero a mí sí me falta esto, y yo creo que me voy a bajar aquí. Usted no va a venir a bajar. No, si es que le van a dejar su espacio. Mentiras, mentiras, mentiras. Yo he visto que han medido hasta ahí, yo tengo la foto, señora. Residentes del Pasaje Lindo, ubicados sobre la 23 calle Poniente, frente al Mercado San Miguelito, se oponen a que la Alcaldía de San Salvador reubique en el lugar a los comerciantes por cuenta propia que están a la espera de la reconstrucción del recinto, consumido por un incendio de grandes proporciones hace más de un año. Y realmente la situación no es perjudicar a la señora del Mercado, en ningún momento. Pero tampoco quiero que vengan a perjudicarnos a nosotros y que vengan impulsivamente. El día de ayer los señores de la Alcaldía vinieron a medir el pasaje, lo midieron de punta a punta. Yo me acerqué y les pregunté qué por qué andaban midiendo. No hubo respuesta, ¿verdad? Es porque van a poner los puestos que están a la orilla del mercado, los van a trasladar para acá. Todos aquí residimos. Por su parte, los vendedores del Mercado San Miguelito señalan que la municipalidad está buscando trasladar a los vendedores para salvaguardar su integridad mientras finalizan los trabajos. Nosotros lo que necesitamos es un espacio para trabajar. Entonces, la alcaldía nos dijo que nos iba a dar alrededor, tomando la primera, y como tres compañeras que no cabían ahí, las iban a poner arriba del pasaje este, que es el pasaje lindo. Ahora bien, por tres compañeras que van a poner arriba, están, que no nos quieren permitir trabajar. Les pedimos a los señores dueños de esta cuadra de las casas que tengan un poco de empatía con nosotros si nosotros queremos trabajar. El jefe de la Unidad Técnica en el Comercio del Espacio Público de la Alcaldía de San Salvador, Irving Rodríguez, informó que son al menos 105 comerciantes los que se van a reubicar provisionalmente. Bueno, hemos iniciado esta mañana un proceso de reubicación de comerciantes que se encontraban en la periferia del Mercado San Miguelito con la finalidad de iniciar el gran proyecto de construcción del Mercado San Miguelito. En esa lógica hemos estado conversando con algunos líderes, algunos comerciantes, que originalmente, después del siniestro, los ubicamos temporalmente sobre las aceras incolindantes del mercado y que hoy se requiere para iniciar los procesos de construcción del mercado. Con imágenes e información de Graciela Aguilar, informó para laprensagrafica.com, Clarisa Ramos.